3, 2, 1 Bueno, pues ya sabrán que Afrodita es la diosa del amor para los griegos Y es por eso que se hace en viernes este ritual Cualquier viernes, mi amor del año Cualquiera, cualquiera No me empieces, que qué bien Cualquiera del año Cada cuando Aquí te lo voy a decir Sigue viendo el video Aquí te lo voy a decir Este formato nuevo, espero les guste Coméntenme aquí si les gustó más así O si les gustaba más como lo hacía antes Ahorita van a ver a lo que me refiero Yo creo que para ustedes va a ser más fácil Como hice este video Pero Ya saben que yo siempre digo que Explico re bien y a la mera hora Mana quedo como O les digo las cosas y me preguntan lo mismo Y está aquí en el video Y mi corazón así Pero bueno, no importa Ya saben que yo las quiero, hombre Aunque sean Este bien preguntona Si no ven mis videos Yo las amo Bueno, mis amores Aparte de que vamos a ver La nueva modalidad De cómo voy a hacer los rituales Para ustedes Que espero les guste Lo repito Les traigo Mi sorpresa Bueno, ya se habrán dado cuenta Que me puse a Doc Para la ocasión Afrodita Rosa Amor Belleza Fortuna Éxito Ay, mana Me fui hasta la cocina Me emocioné Pero les voy a presentar A dos de mis nuevas Pequeñas Mis nuevas Nenas Bienvenidas a la familia De magia De Bella Witch Y son Tan, 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 tan Ya las tenía Desde hace ratito Pero tenía que consagrarlas Y hice un ritual especial El cual Les voy a platicar En el en vivo Este Que hice En Instagram Así que pueden irse A buscarme A Instagram Y es de la única manera Donde les voy a Dar información Como las velitas de miel Estas chuladas También toda la información Ya saben Solamente en mi Instagram Para evitar Fraudes Para evitar Todas esas cosas Bruja Guión bajo Witch Guión bajo 77 Solo ahí los atiendo Y los atiendo Personalmente Bella Witch Su mom witch Como ya me han dicho De muchas formas Bueno y pues Les voy a platicar Un poquito más De estas hermosuras Son unas velas Mandadas a hacer Especialmente por mí Tienen los ingredientes Cantidades Bueno fue Un peregrinar Que quedaran listas Estas hermosuras Que son para El ritual De Afrodita Para los rituales De amor propio Para los rituales De cumpleaños Para la meditación Y vamos a empezar Por el lado De la meditación Esta belleza Es que Está demasiado hermosa Vean esto Por favor Está mandada a hacer Especialmente Por mí Con los ingredientes Exactos Como ya les dije Tiene rosas Tiene flores Otra flor rosa Tiene lavanda Tiene cuarzo rosa Tiene esencia De canela Natural Que yo mandé a hacer La cera Obviamente Es de soya Pero la pintaron Con polvo de rosas O sea Es una Es que la rosa Es la rosa Mana Tiene un poder Impresionante Esta velita Ay aparte de que Huele de exquisito Está consagrada Por mí Por un Menjurje Que realicé Con aceite de rosas El aceite de chuparrosas Y otros ingredientes Y es 100% femenino Es para la abundancia femenina El amor propio La belleza Obviamente Y la abundancia Pero la abundancia De éxito De De sex appeal De atracción De todo Yo la consagré Y obviamente Pues van a estar Para la vendimia Sí Como no Marita linda Porque aparte Pues si tú quieres Si no Pues consigue cualquiera Pero Si ya vieron el poder De mis velas de miel Que barbaridad Me la Me quebruta Conmigo Todo lo que han hecho Bueno pues Soy Soy marca comprobada Soy garantía Entonces la que guste Para sus meditaciones Para cuando empecemos A invocar A nuestra deidad A nuestra madre Y ustedes hablen con ella Y tengan contacto Con su bruja interna Pues ya están a la venta En mi Instagram Mis amores Solamente en mi Instagram Ahí les voy a dar Información Precios Todo De estas chuladas Y bueno Esta otra pequeñita Esta se prende Y se apaga Esta te va a durar muchísimo Muchísimo te va a durar Ok Y los precios Y todo Ya saben Bruja Guión bajo Wich Guión bajo 77 Solo en mi Instagram Y esta bebesita Ay Vean esto Esta igual Lo único que no tiene Es el cuarzo Pero tiene exactamente Tiene rosas La canela La lava Todo lo mismo Las ingredientes Consagrada por mi Y pues bueno Ya saben Con toda mi energía Para que Te vaya Más fuerte Te vaya De poca madre Y seas Bueno Imparable Y aparte Traigas todo el sex appeal Y el power A todo lo que da Esta Es para la ofrenda De Afrodita Para todo El ritual Que vamos a hacer Al terminar Todo lo que vamos a hacer Que lo vas a ver Enseguida Esta es una ofrenda Que tú le tienes Que dar a madre Afrodita Te repito Si lo quieres hacer Con mis velas Adelante Muy Si no Bueno pues tú Consigue tu velita rosa Y pues tú échala Y ganitas Pero si quieres conseguir El super combo De meditación Y este Y para la ofrenda De Afrodita Además esta Te va a servir Para la ofrenda De Afrodita Te va a servir Para ponerla En el día De tu cumpleaños Para cuando quieras Este amor propio Para ti Porque luego Andas ahí Medio Aquí te lo explico Te va a servir Para muchas cosas Obviamente La principal Función Es para nuestra Madre Afrodita Pero Puedes pedir Las que quieras Y te servirán Para un montón De rituales Que vamos a seguir Haciendo Y pido mucho Vela Rosa Pues aquí está Para ustedes Me di cuenta Que no me conseguían Como la que yo quería Para que jalar El power Y pues Aquí lo tengo Así que Sin más Tan 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 Nos vamos Al Ritual A ver Si les gusta Vámonos Y pues Ya estamos Aquí Si wey Pues obvio Que lo hice Antes No iba a meditar Así de preciosa Como salgo En la primera Parte del video ¿Verdad? No Lo hice Antes De aquí Para el real Todo lo que viene Lo hice Antes Luego Bueno Ya me entendieron ¿No? Vamos a meditar Traigo mi ropa Cómoda Yo me pongo En esta parte Mira ahí está Mi tapetito De yoga Si se ve Y como verán Estoy bien Tronca Yo no tengo Nada de elasticidad Este es mi flor De loto O sea Soy dura Como un chicle Masticado Este Y dejado Abajo de una mesa Durante un año O sea Soy muy Estoy Muy tosca Porque como practico Pesas Pues no soy Muy elástica Entonces Bueno que si no Elástica La neta Pero bueno Ya me sale Ok Aquí ya estoy Viendo hacia el norte En una posición Para mi relajada Ponte en la posición Que tú te sientas Más relajadita Pero si tiene que ser En el piso Con tu tapetito De día Mi corazón Tienes hasta las 6 de la tarde Para hacerlo De preferencia Mediodía El viernes Pero yo entiendo Que muchos de ustedes Trabajan No se puede cambiar Ni empiecen con que Pidan permiso Un día Si lo quieren hacer Este ritual Es en viernes Porque es viernes De Venus De nuestra madre Nuestra deidad Venus Y es el viernes Para amar Respetar Y darle una ofrenda A Afrodita Viernes No hay comodín No me pongan No se puede cambiar Lo puedes hacer A partir de las 5 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde Del viernes No hay forma No se puede No lo puedo canjear No tengo comodín Ya Listo Ok Y que vamos a ocupar La preciosa Pero esta preciosa Si nos va a durar Hartísimo Porque esta preciosa Nos va a servir En todas nuestras meditaciones Y esta preciosa La vas a ocupar Cuando empecemos Las meditaciones Profundas en vivo En mi Facebook Váyanse Váyanse a mi Facebook A seguirme Porque el hijo De su madre Ya ven que me Quitó los en vivos Porque me siguieron Bien rápido Entonces váyanse A mi Facebook Se llama igual que aquí Que mi YouTube Bella Witch 9 minutos en el paraíso Váyanse a seguirme Para que estén listas En cuanto me vuelvan A activar Los en vivos Por allá vamos a hacer Las meditaciones Y ahí Les voy a enseñar A encontrar A su deidad A su madre bruja En la meditación Y esta vela La van a ocupar ahí Porque es una vela Especial Para la feminidad Caballeros Lo siento En este ritual Ustedes si no No entran Pero mis hermosuras De las mujeres transgénero Y ellas sí No tienen ningún problema ¿Ok? Entonces Vamos a ocupar Nuestra velita ¿Ok? La abrimos Pero ya se las había enseñado Que está demasiado hermosa Ahí está Nuestra rosa Nuestro cuarzo rosa Importantísimo Nuestra flor rosa Y nuestra lavanda Para tranquilizarnos La canela Y pues La consagración Que ya saben Que acá La power De la mambo Y wey Se le dio La prendemos De nuestro lado derecho Que es nuestro lado De protección Porque aunque es el que da En este caso En las meditaciones Es el que nos protege Recuerden que me veo invertida Mis amores No empiecen con que Oye, es este No, esta es mi mano izquierda Mis amores ¿Ok? Me veo invertida Ay, wey Se me ve enchoca la mano ¿Ok? Entonces Prendemos igual Como siempre les digo No me voy a cansar Católica En el nombre del Padre El Hijo Espíritu Santo Pagana Norte, sureste, oeste Lo mismo Tu velita La pones con mucho cuidado Lejos de ti Ya mirando al norte Ya lo saben Porque ya vieron Con su brujulita Ya se sentaron en el norte Y empezamos con tres respiraciones No la voy a aprender Obvio Porque si no ahorita Me voy a empezar a poner en trance Y van yendo Ay, ¿qué es con la Moon Witch? No Entonces empezamos Con nuestras tres respiraciones profundas Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Mis amores Amores Yo sé que es complicado La vida Y que los hijos Y los maridos Pero traten de hacerlo A solas Para que su mente En verdad Esté en blanco Como siempre Se los he dicho En los en vivos Cuando me piden Mi opinión Para las meditaciones Se los repito Si tu cabecita loca Empieza A pensar En el kilo de huevo O en el niño Se dice Pido respetuosamente Regresar a mi meditación Y nuevamente Haces tres inhalaciones Con sus tres exhalaciones Tu cabecita Tiene que quedar en blanco Porque en esta ocasión Te voy a pedir Que hagas algo Antes de que empieces el ritual Y es Que visualices Una luz rosa Yo te voy a dar un tip Porque ya saben Que sube la witch Siempre les da tips Cuando prendas la vela Quédatele viendo Un buen rato Pero un buen rato O sea Un minuto No hay Un buen rato Fijamente No a la llama Sino a lo que está alrededor El color rosado Con el cuarzo Y todo eso Que ilumina la llama Velo fijamente La dejas De tu lado derecho Y cierras tus ojos Miren Yo ya ahí la tengo Y ni siquiera estaba Prendida la vela Bueno es que yo también Ya las visualizo rápido Los colores Pero Ya visualicé Mi luz rosa Esa luz rosa Nos tiene que cubrir Como si fuera Nuestra cupulita De círculo cerrado En este caso No vamos a necesitar Círculos cerrados Recuerden que En las meditaciones Tenemos que estar abiertas Solo que sean meditaciones Bueno ya eso Después les voy a ir diciendo Entonces Ya que visualizar Que no la pude visualizar Este vela Bueno pues Despacito No te me estreses Tranquila Poco a poquito Pero pues ya Si Muchas ya se avientan La luz morada Y muchas ya empezaron Con la luz blanca Entonces ya de ahí Es bien fácil Las demás Pero bueno Tratemos Ok Si no Solo relajadita ¿Cuánto tiempo? Ya les he dicho O sea Diez minutos Mis amores ¿No? Y a mí me encanta Me quedo luego hasta una hora Pero pues también Hay de decir Pinche viejas De tener harto tiempo libre Güey ¿Quién tiene una hora Más bendita? Diez minutos Está bien No tienes que pensar nada No tienes que decir nada ¿Por qué tengo que meditar Antes de hacer este ritual? Porque tengo que estar en paz Tengo que estar tranquila Tengo que ser yo Y el caos Se los dije En la consagración pasada El caos Está acabando Y no está permitiendo Que avances Por eso mediten Mis amores Neta Mediten Una vez a la semana En la noche Antes de dormir Pero mediten Medita estos diez minutos Con tu velita prendida Con tu velita hermosa prendida Y Eso es todo Das gracias No pienses en nada No pidas nada Solamente relájate Mi amor Es lo que quiero Que eleves tu energía femenina Y te relajes Que calmes esa cabecita loca Que calmes ese corazoncito Y que te relajes Para que se eleve tu energía Y empieces la siguiente parte del ritual ¿Ok? Te levantas Con cuidado No te vais a marear Güey Despacito Y Tu vela Pues está apagada Esta Obvio Ya les dije La vamos a apagar Porque ya les dije Que esta sí La vamos a utilizar un chorro Pero No le soples Nunca se le soplen las velas No le eches salivita Porque la saliva contiene sal ¿Ok? Entonces yo siempre les recomiendo O un apaga velas Que venden en Lugares donde venden velas O Que siempre tengan su cadenita Su campanita Y le hagan así Aparte de que atraerán la felicidad La apagan con alegría Apagan Y la otra forma Que estas velitas tienen Esta bendición La otra forma Pero por eso es importante Que no pierdan la La tapita La otra forma es que Solamente La silla ¿Sale? Mucha gente prefiere Apagarla primero Y luego Porque no le gusta Que se le ponga negra Esto Pero Hay varias formas ¿No? Y así Y obviamente Ya no tener oxígeno Pues se va a apagar La velita Y listas Ya tenemos la energía Alta Ahora sí Bueno pues Ya meditamos No necesitan Meditar mucho O sea Tres Cinco Minutitos Yo les aconsejo Siempre que lo hagan Diez Es mi mano izquierda Me veo invertida Yo les aconsejo Un mínimo Diez minutos ¿No? Pero Bueno Hay unas que no tienen Mucho tiempo Cinco minutos Está muy bien Ya meditaste Ya intentaste Ver la luz rosa Porque a veces No te va a salir A la primera Es normal Relájate Mana Tampoco te me estreses Poco a poco Cada cuándo Vas a poder hacer Este baño No seas atascada Mana Y quieras Que anden los hombres Así Bueno pues sí ¿Verdad? Porque chingado Pero bueno Yo lo aconsejo Una vez al mes ¿No? La verdad es de que Les voy a decir una cosa Yo tiene años Que no lo hago Lo voy a hacer Otra vez Este viernes Después de muchos años Porque bueno Ya con el marido Pues la verdad es de que No es porque uno Se acule y no le importe Lo que el marido piense Porque también hay que cuidarlos Pero Pues no Ya no lo había hecho Pero pues a ver A ver Si no ande el pobre Que no se me quita de encima ¡Auch! Bueno Vámonos con los ingredientes Mamás Fíjense bien Canela Pero canela abundante O sea mira Yo le voy a echar La mitad de esta Es mucha Es mucha Mucha canela Vainilla Esencia de vainilla Un chorro Si tú puedes conseguir Porque eres pudiente Comadre Este Una vaina de vainilla Por ejemplo Mis bellezas de Veracruz Que allá hay muchísima Y la verdad Nada cara A comparación de como Nos los venden En el resto de la república Mucho mejor Una rama O raja O vaina De vainilla Ya saben mis amores La abren Y le sacan las bolitas ¡Ay híjole! Mucho mejor No puedes Tampoco te muestres Esencia de vainilla Mira De marca Del súper ¿Ok? Un chorrito Ahorita lo vamos a hacer ¿Qué más? Miel La de tu preferencia Mana También va a ser Un buen chorro Azúcar Importantísima Mascabado Que no consigues Mascabado En tu país Morena No refinada No de la blanca ¿Ok? Seguimos Un manojo De manzanilla Miren el filtro ¡Ay viene! No se me quita Un manojo De manzanilla Estos son Tres pesitos Aquí en México De manzanilla Con esto Es más que suficiente Así Completo Lo vamos a echar ¿Qué más? Hace Ah Espérate Espérate Porque ahí viene El plus Que les voy a echar Aguanta Aguanta Si no consigues Porque también lleva este El famosísimo Chupa rosa Que ¡Ah! Cómo les ha costado Trabajo El famoso Y muy polémico Este de chupa rosa Es que me dicen En muchos países Que no lo encuentran Puede ser esencia Como la mía O puede ser aceite No hay problema Ahí te va el plus Y esto también Es importante Para las del Baño de la alineación De chakras Que me dijeron Que Naranjas dulces Que me han compartido Dame un abrazo Que yo te pido Que encontraban El aceitito O la esencia De chupa rosa Vamos a hacer Les voy a dar Un comodín El cual Lo van a poder Cambiar En el de Baño de chakras Pero no va a Se quedar Tan poderoso Entonces En vez de hacerse Tres baños En los de chakras Si no consiguieron El chupa rosa Van a hacer Siete Con aceite De rosas Van a poder Sustituir El chupa rosas Por el aceite De rosas Pero en vez De tres Baños de chakras Delineación Van a hacer siete Porque este Es muy poderoso De hecho Este Se ponen Unas gotitas Es neta Neta La gente dice Neta Si lo compas bien Y lo haces Como Mom Witch Lo dice No Mouse Mickey No mouse Bueno Este Gotitas Ahorita van a ver Entonces ya saben Pueden El de chakras Lo pueden sustituir Por este ¿Sale? En este Va a llevar los dos Que no lo encuentras Pues nomás te pones este ¿Ok? Pero entonces tú Si te me lo haces Dos viernes En el mes ¿Sale? Las demás Que no No tenemos Allá el mes Las que no Pues un poquito más Porque este es el Power Hermana El power Bueno Ya vieron todos los ingredientes Nos falta uno Muy importante Le vas a echar Tres rociadas De tu perfume Fable 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 Bien Me ando trabajando Mucho De tu perfume Favorito Yo voy a compartir Hoy con ustedes Una parte de mi vida Y algo que si muchas De ustedes no saben Y muchas de ustedes Si me siguen Desde hace mucho tiempo Y es mi amor Por los perfumes Así que Acompáñenme A mi humilde Maureda Para escoger Un perfume Para el ritual Pues ya estamos Aquí en uno De mis rinconcitos Favoritos Cabe mencionar Que en esta casa Pues no tengo Mis muebles Como en mi otra casa Donde vivían Mis perfumes felices Pero pues aquí También viven felices Así que Vamos a escoger El perfume Que voy a ocupar Para el ritual Y es este Merengues Vénganse Ya de regreso En la cocina Bueno ya les había contado Que yo soy así Una fanática De los perfumes Así que voy a ocupar Uno de mis perfumes Bueno todos son Mis favoritos Pero los bol Número 9 Son mis más favoritos Y voy a ocupar Lexington Ok Tres rociadas De esta chula Ahora si En tu olla de bruja Acuérdate que no puedes Ocupar cualquier olla Mana No me vais a hacer Donde haces Los frijoles O el arroz Yo tengo mi olla De barro Porque me preguntaban Que si se podían Hacer las cosas En barro Si Porque las cosas De barro Hasta para si tienen Platito de barro Ahora para la activación Del nudo de bruja Pueden ponerlo Porque soy muy poderosa Por su energía Mire yo tengo esta Porque se me despostillo Entonces dije Mana Vas para la alacena De bruja Entonces aquí Le cabe perfectamente Dos litros de agua Yo le pongo Litro y medio Porque lo voy a dejar Hervir Hasta que se haga Un litro Vamos a ponerle El agüita Aguante Ya le puse el agua De la llave Ok Ahora Vamos a empezar A intencionar Cada uno De nuestros Este Utensilios O nuestros ingredientes Para el baño Recuerden que siempre Se debe de intencionar Como vamos a intencionar Lo que salga De tu corazón Y se pronuncie Con tu boca Aunque Este ritual Si tiene una oración La cual ahorita Se las voy a dar Y también la van a ocupar Cuando prendan La velita chiquita Esa hermosa Que les enseñé Ok Entonces Ahorita Quieren que les haga Un ejemplo Miren Está apagada la lumbra Porque yo Esto lo tengo que hacer A solas Y para que mi energía Fluya Pero vamos a hacer Un ejemplo ¿No? Para que ustedes Más o menos Le entiendan Porque luego me dicen ¿Y cómo le hago Momwich? Ahí va Entonces Ya tienes aquí Tu agua Y vamos a aprender Y te relajas Y por un ejemplo Acuérdate que lo que Va a importar Es lo que salga De tu boca Y de tu energía Y de con esa Agua bendita Purifica mi baño Que todo lo que Le entre Se vuelva poderoso Exitoso Mágico Y bendecido Y empezamos Con los demás Esto es un ejemplo Porque a mí ya me salen Este Así Y como en Ya se los he dicho Muchas veces En rima Porque los conjuros Y los hechizos Si son como rimaditos Así como si cantara rap Son más poderosos Yo siempre lo he dicho Entonces Prendemos Dejamos que caliente Un poquito Y empezamos Y entonces En que orden van a ir En el orden que tu quieras Pero el último Es tu perfume Ok Todos los demás ingredientes Que te di Van en el orden que tu quieras Y vas agarrando Cosa por cosa Y la vas intencionando Por decir No la voy a echar ahorita Porque esto yo lo tengo que hacer A solitas O sea A solas Para que Para que salga chingón Pero por ejemplo Empiezas con la manzanilla Y dices Manzanilla bendita Tu que purificas Purifica mi alma Mi cuerpo y mi ser Un ejemplo Les voy a dar de todos Para que digan Es que yo no me sepa Que funcionan todas las cosas No seas cabrón Nada No se les Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Espérense Se me estaba yendo el tiempo Manas Pero ya No por ejemplo Ahí la está la manzanilla Canela Canela que aromatizas Que purificas Y que das dulzura Lléname de belleza Y de hermosura Ese es otro ejemplo Ya viste O sea Rimadita comadre Como si fueras este No se El del cártel de santa O algo así O el O el santa fe Ese que anda muy de amor Es que todos hacen rimado Todo debe de ir rimadito Ok Vainilla Esencia de los dioses Dame belleza Dame futuro Dame amor Y dame abundancia Así Todos los ingredientes Recuerda que este es un baño ¿Para qué? Totalmente Para la belleza Para la belleza Pero también es un baño Para el amor propio Mi amor ¿De qué te sirve estar muy pinche bonita? Muy buenota Si tienes podrido aquí Si tienes podrido aquí Si tienes el autoestima Así de chiquito Si necesitas de aprobación De otras personas Para que tú te sientas chingona No mi amor Uno se debe de despertar Todos los días Y decir Ay no mames Que chula estoy Aunque traigas aquí La pinche almohada Todavía marca de la baba Pero tú te amas Mana Te amas Pero de eso A que si no me dijeron Ay qué bonita estoy Mañana estoy chillando en mi cama No Estás jodida Entonces hay que hacerse este baño Entonces si tú traes un amor propio Muy cabrón Te fluye hija O sea Porque tú entras con la actitud acá de Ábranse Porque ya llegué Entonces abundancia Éxito Fortuna Obviamente amor Este Atracción Pegue Todo lo traes chingón Acuérdense primero Alinearse las chakras No anden todas pinches Chuecas Y con la cosa de la cabeza Vuelta loca Para poder hacer Todos los demás rituales Lo más importante Es la alineación de chakras Si tú ya te sientes Alineadita de chakras Ya viéndate Como borras Hacer todos los rituales ¿Sale? Entonces voy a poner todo Para que ahorita vean Cómo se ve Hirviendo Porque ahí viene Un último paso Que también es muy importante Aguénteme Aguénteme Voy a concentrar Ya que traemos la energía Bien chipocluda Por la meditación Ahí voy Tip Ay huele bien rico Ay Me dicen Bueno y cuánto voy a ocupar De chuparrosas Miren lo que ocupe Ok Tip Lo vacías Y cuentas hasta siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y pum Lo quitas ¿Sale? Ahora Ahí viene El otro truquito Que les decía Tomas tu palita Tu cucharita de bruja Ya deben de tener Su utensilio de bruja No ocupen la cuchara De su familia Este de Normalmente lo mejor Es de madera Yo ya se los puse En los utensilios mágicos La suya ¿Ok? Vamos a girar Tres veces Del lado contrario De las manecillas Del reloj ¿Sale? Acuérdense Para acá O sea el reloj Empieza Doce Tres Seis Nueve Ah bueno Pues yo me voy a ir Doce Nueve Seis Tres No lo voy a hacer Porque tengo que intencionar Pero ahorita les digo Así Tres veces ¿Ok? Del lado contrario De las manecillas Del reloj Mientras repiten lo siguiente Dicen Yo soy amor Yo soy salud Yo soy belleza Yo tengo éxito Abundancia Y fortaleza Así Mientras Las tres veces ¿Ok? Y tapamos Dejamos que hierva Pero machín Manas Machín Hasta que Se ponga de un color Como oscuro Obviamente por la canela Y lo dejamos reposar Unos cinco Diez minutitos Para subirnos a bañar Porque sigue el ritual Este está largo Manas Está largo Ya que tu baño Está listo Lo pones en un recipiente De plástico Y sigue a donde tú quieras Te subes A bañar Pero antes De otra Bueno Te bañas Normal Acuérdense Normal Te bañas Shampoo Todo Después Te vas a dar Una exfoliación Con azúcar En todo tu cuerpo Bien sabroso Bien bonito Y pues te va a picar Un poquito ¿No? Entonces te lo enjuagas Con agua de la corriente O sea Te exfolias Y luego te enjuagas Con la llave Y luego te vas a aventar El baño El baño Va a ser De aquí Para abajo Porque tiene ingredientes Que te pueden lastimar Tanto el cabello Como tu carita Entonces hay que cuidarnos Porque muchas veces Me preguntaban Este Vela ¿Por qué nos recomiendan Los baños a veces Del cuello para abajo Y a veces de la cabeza? Bueno a veces Porque deben de protegerse Desde la cabeza Los baños Pero la mayoría De las veces Que decimos Del cuello para abajo Es porque contienen Ingredientes Que pueden ser Tóxicos para tu rostro Y hay que protegernos Somos brujas No pendejas Manita también No chinguen ¿Verdad? Ya estoy viendo Mi baño chavo Entonces Ya te haces La exfoliada esa Te enjuagas Con agua De así De tu regadera Y te echas El baño Y dirás Y digo algo Pues claro Que si vas a decir Algo Ahí te va ¿Lista? Puedes pausar El video Apuntarlo En tu grimorio Si tú prefieres Yo lo tengo En mi grimorio Como todo Lo que les doy Porque Pues en un futuro Como no tengo hijas Pues a ver Si mi hijo Me da una nieta Que quiere ser bruja Bueno Apúntelo En su grimorio ¿Ok? Te estás bañando Y vas a decir La siguiente oración Cierras tus ojos E intentas visualizar La luz rosa Que te dije En el Este En la meditación Lo intentas Mana Lo intentas Y dices Madre mía Mi deidad Mi guía Abre mi camino Mi corazón Y mi abundancia Yo soy amor Yo soy salud Yo soy belleza Yo tengo abundancia Éxito y fortaleza A partir de hoy Decreto y afirmo Que mi amor propio Seré eterno Seré eterno Hecho es Hecho está Gracias 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 Apúntala Guárdala Porque lo vas a volver A ocupar ahorita ¿Ok? Terminas Te pones Bien chula Y te pones bien chula Y pichosa Pero chula Y pichosa Chingona Y te vas a volver A poner El mismo perfume Que le pusiste A tu Baina ¿Ok? El mes Momento El mes Luego ¿Qué vamos a hacer? Luego Terminas Bajas Muy chingona Taconada Empoderada Ya sabes En diva Y vas a aprender Tu vela de afrodita La chiquita La que les enseñé ¿Ok? Bueno Voy por ella Ya la tengo Y volvemos A decir lo mismo La aprendes Ya sabes Si eres católica La persina Si eres pagana Norte, sur Este y oeste No importa Significa lo más Lo que tú decidas Libre al veldrío La vas a aprender Bien que chula Matas Esta sí se va Yo sé Que no vas a querer Que se acabe Porque está demasiado Hermosa Y además ¿Cómo huele? Bueno Es que son mandadas A ser para la mam Y además Con la consagración Que yo le puse Que ya les conté Lo que tiene La consagración De estas chuladas No bueno No bueno Entonces La prendes Con todo el dolor De tu corazón Porque se tiene que acabar No tardan tampoco mucho Estas son chiquitas Son de 50 gramos Y de soya La soya se va La cera de soya Se acaba muy rápido Ay La voy a aprender Y no quiero Bueno Ni modos Ni modos Aguantense Y volvemos a decir La oración Que les dije hace ratito Se las voy a repetir Para que les quede Bien clarito Ahora la tengo Ahora la tengo aquí abajito Porque aunque me la hace Luego la calabaceo Entonces mejor la leo Dice Madre mía Ya ven Ya ven Prendida Ya enfrente de tu altar Yo porque pues ahorita Estoy aquí con ustedes Pero ya prendida Tu veladora Este Con cerillitos de madera Para que luego no me sacan Con que vea la danza Pero está bien Con sus cerillitos de madera Ok Ya prendidita Ya tuya Bien preciosa Mana Así como eres Pero ahora más Decimos Madre mía Mi deidad Mi guía Abre mi camino Mi corazón Y mi abundancia Yo soy amor Yo soy salud Yo soy belleza Yo tengo abundancia Éxito y fortaleza A partir de hoy Decreto y afirmo Que mi amor propio Seré eterno Hecho es Hecho es Hecho está Gracias 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 Me pasé por un hecho es Nomás es hecho es Hecho está Gracias 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 Ok Dejan su velado Y tanta Ay que si No van a creer Porque está demasiado hermosa Pero pues ni modos Esta si se tiene que acabar Porque es La ofrenda Para Afrodita Y es nomás Qué bonita Y listo Y entonces ¿Qué tal? ¿Les gustó el nuevo formato? Espero Les quede bien clarito Así como lo hice Y Las dudas que puedan llegar a tener Sean Contestadas Como lo 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 he querido siempre Que sea Un contenido claro Porque Muchas veces andas viajando Por la red Y pues te quedas más confundida Así de ¿Cómo era? Y bueno Espero les haya encantado Como les hice Les recuerdo Que mis velas Para meditar Y para Tu ritual de Afrodita Tu cumpleaños Rituales de amor propio Y cualquiera Cuando te pida yo Vela rosa Para La belleza Y subir todo aquello Ya van a estar listas Y a la venta En mi Instagram Bruja Guión bajo Witch Guión bajo 77 Ay Espero que esos comentarios Que me digan Qué tal Les gustó No les gustó Quieren que así Siga siendo los rituales Pues bueno Espero que sí Les haya quedado claro Y les guste Les recuerdo Que la próxima semana Subo el video De la activación De Marzo del poderosísimo Es mi mano izquierda Me veo invertida Nudo de bruja Ya estará listo Se los voy a hacer Más amplio todavía Porque es importante Que les quede Bien clarito Cómo activar Esta chulada Y sean Parte de este Precioso Poderoso Y un chingo Naquelarre De brujas Empoderadas Con Nudo de bruja Mis amores Sin más Me voy Seguimos en contacto Oro y miel Para todas Bonito Viernes Las veo pronto Cualquier duda Ya saben de mis velitas Tanto de velitas de miel Como las nuevas velitas De la familia Para meditar Y para la belleza Les vamos a poner Las velitas pink ¿Les parece? Bueno En mi Instagram Ahora sí Ya me voy Porque todavía tengo Hortas cosas que hacer Que ando bien atrasada Por largarme a la playa Así es esto Ah Recuerden Que alguien Que no tiene magia No puede decirte Qué hacer con la tuya Puse estos Adiós No puede decirte 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 No puede decirte